Buenas noches, mi nombre es Génesis Clarivet, diseño woman. Nosotros como cajabambinos no somos ajenos a la celebración de los 200 años de la independencia de nuestro Perú. Y en mi pintura represento la forma de participar con nuestra música tradicional, costumbres y riquezas naturales, como el Cerro de la Marca y nuestra flor y fauna. Gracias. 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 Gracias.